Yo soy de las personas que piensan, y no pensar así es ser mezquino, ignorante, de que el gobierno de Danilo Medina, que recientemente terminó, ha sido uno de los mejores gobiernos que ha tenido la República Dominicana. Si usted no lo piensa así, entiendo yo que está equivocado. Porque realmente fue un buen gobierno. Con sus luces y sus sombras, yo entiendo que tuvo muchas luces. Y estoy de acuerdo con lo que planteo, ya me van a acabar ahí en los comentarios. Me van a acabar de una vez en los comentarios. Fue un buen gobierno. El gobierno de Danilo Medina fue un buen gobierno y será y seguirá siendo un gobierno histórico. ¿Qué se están cuestionando la forma en que manejaron los recursos del Estado? Claro que sí. Que hay muchos corruptos. Que hubo muchos corruptos que están siendo incluso, vamos a decirlo así, enjuiciados en el día de hoy. Claro que sí. Pero fue un buen gobierno. Y Danilo Medina está consciente de eso. Y tiene que repetirlo. Y yo, como peledeísta, tengo que repetirlo. Tengo que decirlo. Si usted es perremeísta y no lo admite, eso es politiquería barata. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice el presidente, el expresidente Danilo Medina, que ha sido muy criticado por esto que dijo. Muy criticado. Pero es la verdad, señores. El presidente Danilo Medina, lo voy a leer textualmente. Ese es el PLD que yo conozco. Y ese es el PLD del que me siento orgulloso de pertenecer. Hicimos más obras que no prometimos, que las obras que prometimos. Y que lo desmienta alguien en vez de criticar eso que él dijo. O ponerle ladrón, corrupto, qué sé yo qué. Que desmienta eso que él dijo. Simple, en vez de estar criticando. Pero es la verdad, señores. Escuchemos lo que dijo Danilo Medina y por lo cual lo están criticando tanto. Porque la obra de gobierno nuestra no será igualada por todos estos años. Somos un partido único, como dijo el compañero Juan Bosch. Somos el único partido que encarna un proyecto de país. Ustedes tienen el deber de salir casa por casa a vender y a defender la obra de gobierno de su partido. Porque la gente lo va a recordar. Y eso hará que en poco tiempo el pueblo dominicano dirija su mirada hacia nuestro partido. Nosotros transformamos todas las provincias del país, incluyendo a Santiago. Miren, esto que está aquí son parte de las obras que construimos aquí en Santiago. Santiago está lleno de torres por todas partes. En Santiago no se puede caminar por la cantidad de vehículos que circulan por sus calles. Eso no se veía en el año 2012. Eso se produjo en esos ocho años de gobierno que presidimos del partido de la liberación dominicana. Por eso recuerdo una vez que estaba en la provincia de Azoa. Y una señora paró el vehículo que andaba y me detuve. Y andaba con un niño en los brazos y otro niño en las manos. Y le dijo al que estaba en los brazos, Bésale la mano a tu papá. Y le dije, Y le dije, ¿por qué? ¿Por qué le pide que me bese la mano como si yo fuera su papá? Y me dijo, Tengo siete niños Que están comiendo en la escuela gracias a la tanda extendida que usted creó. El partido de la liberación dominicana que yo conozco es otro al que han querido venderle al país. El partido que yo conozco es un partido que escucha a la gente. Es un partido que está del lado de la gente. Es el partido que en medio de la peor pandemia de la historia, cuando nadie sabía cómo manejar esa pandemia, creó todos los programas sociales para que nuestra gente se quedara en su casa y no fuera infectada. Nosotros no solo cumplimos las obras que prometimos, sino que hicimos las que no prometimos. Hicimos más obras que no prometimos que las obras que prometimos. Ese es el PLD que yo conozco. Y ese es el PLD del que siento orgullo de pertenecer. A mí no me van a avergonzar como dirigente del partido de la liberación dominicana. Yo siento un profundo orgullo y un honor del tamaño del Pico Duarte de haber sido elegido para presidir el partido de la liberación dominicana. Porque aquí está la esperanza de redención del pueblo dominicano. Señores, estas declaraciones de Danilo Medina, expresidente de la República Dominicana, en donde altos militares de su gobierno hoy día están presos, se les están conociendo medidas de coerción, a su hermano. Su hermano está detenido por supuestamente utilizar fondos del Estado para su beneficio. Está siendo cuestionado. Altos funcionarios de este gobierno están siendo cuestionados. Y Danilo Medina, con estas declaraciones, con las que yo estoy de acuerdo en parte, ha sido muy criticado. Justo al cumplirse un año de la operación Antipulpo que involucra a dos hermanos del expresidente Medina, las declaraciones del exgobernante sobre la supuesta persecución contra el PLD desataron una ola de críticas del oficialismo que con auditorías en mano destacaron las presuntas irregularidades de la administración peledeísta. Los oficialistas critican estas declaraciones. En este gobierno hay muchos casos de corrupción, sin embargo, los que llevan y le ponen medidas de coerción son a los del PLD y lo de este gobierno lo que hace es que lo mandan para su casa. La justicia debe de ser independiente, no focalizada. Todavía no hemos visto un perremeísta con un casco, con un chaleco antibalas y un cerco de seguridad. Los hermanos Medina son personas mayores de edad y cada quien es independiente y es dueño de sus aptos. Y nosotros hicimos más bien que mal. Ahora, que lo que se quiera es realmente confundir a la población para empañar la obra de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana es otra cosa. No tenemos que tener vergüenza por eso. Que para avergonzarse se necesita haber tenido vergüenza. Muy criticadas las declaraciones de Danilo Medina. Yo sé que a mí también me van a criticar muchísimo, pero entiendo y estoy de acuerdo con lo que Danilo Medina plantea de que el PLD en su gobierno ha sido uno de los mejores gobiernos, señores. Robaron dinero. Bueno, pero ha sido uno de los mejores gobiernos. y que cumplan su condena a aquellos que robaron. Pero, señores, nada más hay que ver lo que hemos logrado con las tandas extendidas, como él menciona. Solo hay que ver lo que hemos logrado en infraestructura, en el país. Si nos vamos a contar lo que ha pasado en Moca. La Ramón Cáceres tenía, ¿cuántos años tenía la Ramón Cáceres sin reconstruirse? Y la población pidiendo eso y se logró, señores. entre otras cosas. Los que tengan actos reñidos con la ley, como el hermano Danilo Medina, que lo cumpla. Si Danilo Medina tuvo algo que ver, también que cumpla y que pague lo que debe. Tú sabes que gran parte de la población, tú no has escuchado que está pidiendo la cabeza de Danilo. Si tuvo algo que ver, ¿qué le caigan atrás a esa cabeza? La verdad es que la situación de este país y lo que tiene que ver con lo político está sumamente complejo. Hasta nombres, Rosy, le pusieron Operación Tiburón. Imagínate todo. El pueblo le puso ese nombre. Sí. Y también yo te voy a decir algo, Alex. El poder corrompe, lamentablemente. O sea, el poder, cuando hay muchos que llegan al poder, se lo creen todo, que son un dios. porque lo estamos viendo ahora mismo con todos estos casos. No es lo mismo usted estar en el poder que estar fuera del mismo. Hay mucha gente que han cambiado, que ya no están en el poder como estaban antes. Hay otro tema y es que la Operación Antipulpo cumple un año hoy. Fue el primer caso de corrupción investigado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción, PEPCA, en la gestión del presidente Luis Abinader. De los cinco casos de presuntos actos de corrupción que el Ministerio Público ha presentado medidas de coerción en los tribunales, el pulpo sigue siendo el más resonante. Así es la situación a un año y este es uno de los principales casos de corrupción que hemos tenido en República Dominicana, sobre todo porque además de la forma que supuestamente según el Ministerio Público operaban de una manera descarada según lo que plantea, está involucrado en este caso Alexis Medina, hermano y otro hermano también del expresidente de la República, Danilo Medina, que por su condición de hermano del presidente, pues según el Ministerio Público utilizaba estas influencias para cometer actos de corrupción. Agregando a esta información, el Ministerio Público solo dispone de siete días para presentar la acusación contra el supuesto entramado mafioso dirigido por Juan Alexis Medina Sánchez, su hermana Carmen Magaliz y doce personas más que habrían estafado el Estado. ¡Gracias!